DJ Yuka Si el tren que te llevaba este estilo pasó de largo No para hoy en la estación del Toy Estoy rompiendo rocas con las bolas como el Arkanoi Abse, tu boca lo dice Sean felices, no cicatricen Hey, hay, palabras que traicionan Palabras que no dicen nada y como las mías que te emocionan Soy todo sudor, no fallo Soy la puta tormenta en la batalla de rayos No se tiran piedras al tejado del prójimo Rompo partituras y estoy bajo de ánimos Porque creo que hablas más de lo que sabes DJ Yuka, Efectos Especiales Aunque hay muchas veces Yoldo ¡Lola!